¡Hola! ¡Qué rico! Me levanté contenta, mi amor, aunque no he dormido mucho, pero estoy feliz y contenta, gracias al Señor. Yo quiero compartir con ustedes algo que acabo de presenciar. En el camino llevando a mi nene para la escuela, veo dos parejas discutiendo. Tranquila, voy, subo, bajo y toda la vaina. Cuando bajo, veo a la mujer cortándose las uñas acrílicas con la boca. Ustedes saben, nosotras las mujeres, cuando nos cortamos las uñas acrílicas con la boca, quedan como mal cortadas y filosas. Y veo que esta mujer me la ha volado a este hombre, lo desfifarro, desfifarrao, 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 lo desfifarro. Le zajo la cara. Cuando el hombre hace así, y que se ve toda esa sangre, pues ¿qué usted cree que pasó? ¿Qué cree usted que pasó? Le bajó la pesa. Le dio duro. Le dio como un hombre. Yo no estoy de acuerdo con la violencia doméstica. Porque nada más iban hablando, no, porque el hombre no tiene que dar a la mujer. No, porque esto. No, porque lo otro que si yo compro que patatín. La violencia doméstica, no somos nada más las mujeres que sufrimos de violencia doméstica. Los hombres también sufren de violencia doméstica. Y no son, hay mujeres, vamos a decir, ay mire este paño como se me gustó. Hay mujeres frecas y atrevidas. Que compran. Ellas compran estos golpes. Estos golpes son comprados. Como ir a la bodega o al mercado a comprar algo. Ellas compran esta vaina, estos golpes. Lo compran. Porque mi amor, tú nunca puedes medir tu fuerza con la fuerza de un hombre. Jamás. Dígale que no. El paño está negado conmigo. Porque no hallaba que ponerme. Pues sí, dígale que no. Usted nunca puede medir la fuerza de usted con la de un hombre. Va a salir perdiendo, mi niña. Va a salir perdiendo. A los hombres no se le vuela. A usted no le enseñaron en su casa desde chiqui. Porque el hombre se respeta. El hombre se respeta. Usted no puede entrarle a galleta a un hombre. Y agredirlo así, de esa manera. De que aruñarle su cara. Eso es una falta de respeto. Entonces el hombre le agarra a usted. Y le baja su pesada. Y le da su par de tongolele, su par de guamazo. Y ya el hombre es malo. Hay que llamar a la policía. Porque qué sé yo cuánto. Qué patatín, qué patatán, qué patatán. Usted no sabe que por una galleta que usted le da a una persona así, desapercibidamente, sin esa persona estar esperándola, puede reaccionar de una forma brusca. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Deje de ser freca. Deje de estar volándole a su marido. Para cuando le den su trompón y le aboyen su ojo. No esté llorando. Ay, no le, cógelo. Deje de estar volándole a su marido. Dios mío, señor. ¿Cómo se lo voy a explicar? ¿Cómo? ¿Cómo te lo explico? Yo lo que quiero es entrarte, yo. No, ya le vuela al hombre pensando que no le va a dar. Pero si te encuentras con uno en la calle, a esa tú no le vuela. De esa tú te deja dar. Porque así que son. Las que tú ves que le vuelan a los hombres, son más pendejas que el diablo papila con una mujer. Esta mujer le dio a este hombre que es su parte del mar. Pero el hombre me le dio duro. Yo no voy de acuerdo con esto. Yo la vida cayó en el piso y seguí caminando el señor que me perdone. Estos golpes fueron bucaos. Estos golpes usted se lo compró. Ojalá que le llegue este video. A los hombres no se le vuela. A los hombres no se le hace show. A los hombres no, nananina. No. No. Respete. Respete para que no le den. Hay hombres que ya saben cómo es que tienen que dar a la mujer por abajo de la ala. Y que can. Ya que por abajo de la ala no se están los golpes. Y te privan. Ay, tú la ves hoy. Ay. Sigue volando. Ay, que de hablamos ahorita que me voy a alistar. Y todo así como media tongoliao. Y porque está lloviendo y cosita. Ay, qué rico es arrancarse este caco. Oye, no es piojo. Mentira, yo no tengo piojo. Yo tengo los moños malos. Vamos a ver, no me cae el piojo. Adiós. Vamos a ver, no me cae el piojo. Vamos a ver, no me cae el piojo.